En temas más amables, mire, esta tarde se realiza un torneo muy, pero muy, muy singular en calles de la Ciudad de México. Vamos con mi compañera Jaxi Valdés, nos tiene el reporte de esto que, pues, nos ha sorprendido a muchos. ¿Qué tal, Martín, Lorena? Así es, nosotros seguimos recorriendo las calles de la zona centro de la Ciudad de México, nos encontramos en la calle de San Jerónimo, y ya bien lo mencionabas, Martín, se trata, pues, de este torneo bastante peculiar. No sé si ustedes habían escuchado de lo que es el fingerboard, pues, precisamente, es lo que pueden observar en las imágenes en vivo de mi compañero Carlos Serrano, y que, como pueden observar también, pues, reúne a bastantes chicos, jóvenes, de todas las edades. Y vamos a escuchar, precisamente, Enrique Martínez es uno de los organizadores, me voy a acercar a él para que me cuente. Cuéntame un poquito de qué trata esto, ¿qué es el fingerboard? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues, básicamente, el fingerboard es el skateboarding, pero adecuado a los dedos, ¿de acuerdo? Entonces, este es como una especie de juego, es entretenimiento para todo el mundo, y te ayuda muchísimo a tu destreza motriz. Además de que, bueno, lo podemos practicar personas de cualquier edad, desde muy pequeños hasta ya personas más grandes, y, no lo sé, por ejemplo, no sé si intentaron patinar, es muy complicado, entonces, esto también es una alternativa para aquellos que, pues, a lo mejor no podemos patinar o estamos lesionados. ¿Cuánto tiempo llevan organizando este tipo de torneos? Pues, más o menos, yo creo que desde hace más de 5 o 10 años, aproximadamente. Muchísimas gracias. Pues, ya lo pueden observar en estas imágenes en vivo, prácticamente sí, serían como unas pistas de patinaje. Sin embargo, pues, todo esto adaptado a los dedos, adaptado a las manos. Y, bueno, pues, hemos visto ya horas y horas de entretenimiento. Nosotros seguiremos, pues, dando estas también alternativas que se registran aquí en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México. El reporte que tenemos al momento, Lorena, Martín. Jad, sí, nos tiene realmente sorprendidos esto, y más cuando nos dice el organizador que tiene 5 o 10 años esta actividad. No la habíamos visto, pero se me hace muy interesante. Bastante interesante y bastante destreza también ya la que podemos observar, pues, en varios de los participantes que se encuentran aquí, que además, pues, ya realizan competencias, dan también algunos premios. Tienen ya estas pistas, pues, ya de manera más profesional, como lo pueden observar. Básicamente, pues, adaptado a los dedos, pero como si se trataran de la vida real. Gracias, y muchas gracias. Buenas tardes. Seguimos pendientes.